Hola, Ser Luminoso. Estoy aquí con unos ponentes que van a participar en el encuentro sobre abundancia, manifestación consciente, que va a tener lugar en Madrid el 1 de mayo en el Jardín Botánico. Os quería presentar a Ant Gie y Edwin, que viven en Alemania y son los canalizadores de los cristales luminosos litios. Bueno, ahora nos van a contar un poquito quiénes son y qué es la propuesta para este congreso. Gracias, Arminda. Queridas amigas y amigos de Luz de España, soy Ant Gie y vivimos juntos en Alemania. Soy una canalizadora de de Arcángeles desde hace 15 años, más de 15 años, y Arcángel Metatron nos ha enseñado una escuela celestial para manifestar los cristales luminosos de litios y para apoyar la ascensión de la tierra. Somos muy felices de venir al evento y vamos a presentar una canalización acerca del flujo dorado de la abundancia y riqueza del universo. Ahora, Edwin nos va a contar qué es lo que van a hacer. Bienvenidos, no importa donde estéis. Antje y yo, hemos visitado la Escuela de Luz de Metatron. Antje y él han visitado la Escuela de Luz de Metatron. Y en estas enseñanzas ellos han tenido muchas experiencias y muchas de ellas referidas al flujo de la abundancia y riqueza del universo. En este encuentro Edwin va a realizar una demostración en directo de cómo se trabaja la abundancia y la manifestación con los cristales de litios. Es un ejercicio muy interesante para ver cuáles son los bloqueos que se colocan entre ti y el flujo dorado de la abundancia del universo. Y al final será una meditación. Y por supuesto en esta meditación de lo que se trata es de liberar todos estos bloqueos en tu aura para poder alcanzar el flujo de la abundancia. Esto va a ser una meditación con la canalización de Metatron y los arcángeles en vivo. Nos alegramos mucho de conoceros y los ángeles también se alegran. Nos vemos hasta pronto el 1 de mayo en Madrid en el Jardín Botánico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!